Bienvenidos al sexto episodio de Mujeres Futuro Circular, historias de cambio y sostenibilidad. Hoy viajamos hasta las alturas de los Andes peruanos para compartir una historia de tejidos, sueños y sostenibilidad. Nos centramos en la inspiradora travesía de Deysi Lozano, oriunda de Orca Pampa, una pequeña localidad en la región de Arequipa, Perú, donde el arte del tejido y el amor por las alpacas se transmiten de generación en generación. Deysi creció en Orca Pampa, un lugar conocido por su conexión profunda con la crianza de alpacas y la rica tradición textil. Aunque inicialmente se veía tomando un camino diferente en el campo del derecho, los giros de la vida la llevaron a abrazar su herencia cultural y familiar. Convertirse en madre a una edad temprana y enfrentar la traición de un socio comercial fueron momentos cruciales que la redireccionaron hacia sus raíces. Junto a su compañero y cofundador, Josimar, Deysi se embarcó en la aventura de revivir y reinventar las prácticas textiles tradicionales en un contexto moderno y sostenible. La pandemia del COVID-19, mientras presentaba desafíos sin precedentes, también ofreció a Deysi la oportunidad de explorar y adoptar nuevas técnicas textiles, comprometiéndose plenamente con la economía circular, al reutilizar materiales y minimizar el desperdicio. El resultado es Hawaii, un emprendimiento que se ha convertido en un símbolo de perseverancia, innovación y respeto por el medio ambiente. Hawaii no solo representa la tenacidad y el espíritu emprendedor de Deysi, sino también su compromiso con las prácticas sostenibles que benefician tanto a su comunidad como al planeta. La historia de Deysi Lozano, desde las alturas de Orcapampa en Arequipa hasta el reconocimiento en la industria de la moda sostenible, es un poderoso recordatorio de que los sueños se pueden materializar a través de la resiliencia, la innovación y un firme compromiso con la sostenibilidad. Acompáñenos en nuestro próximo episodio, donde nos deleitaremos con la historia de Rosaura Laura en Cusco, quien está valorizando el 100% cacao y mostrando al mundo cómo el compromiso con la sostenibilidad puede transformar comunidades. Esta campaña se realiza gracias al esfuerzo conjunto de ADEC-ATC, ASPEM-CDEP, CHESBI, Tejiendo Sonrisas, Terra Nueva, mi empresa circular que es apoyada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ en colaboración con la Universidad de Lima y con el apoyo de la Unión Europea. Les invitamos a compartir este episodio y ser parte de esta maravillosa jornada. Juntos podemos construir un futuro más sostenible.